Hola que tal amigos, bienvenidos sean una vez más a su queridísimo canal Rocarlangas en esta ocasión conforme a las dinámicas que he estado haciendo constantemente en Instagram y las peticiones que ustedes me han hecho, me toca hablar acerca de Santa Sabina espero les guste y en dado caso de que el video esté muy largo lo voy a hacer en dos partes para Instagram y el video completo lo van a ver en mi canal de Rocarlangas sin más que agregar, bienvenidos sean, disfrútenlo y comenzamos En los tiempos en los que acababa de finalizar la huelga de 1987 del Consejo Estudiantil Universitario en la UNAM una estudiante de actuación en el Centro Universitario de Teatro, la Tapatía Rita Guerrero conoció a los integrantes del grupo Los Psicotrópicos en la adaptación que hicieron de la obra teatral América de Franz Kafka que fue dirigida por David Gebbia y en el cual tocaban en vivo ellos eran Juan Sebastián Lach, Daniel Morales, Andrés Lowy, Jacobo Lieberman, Poncho Figueroa y Pablo Valero ensayaron y presentaron dicha obra en el sótano del Teatro de Arquitectura que hasta entonces solo se utilizaba como bodega siguió una segunda puesta en escena en 1988 a la que llamaron Boxtanatos en el cual la dinámica multidisciplinaria se fue haciendo más evidente cuando los músicos comenzaron a actuar y Rita comenzó a cantar compusieron los temas y al final de Los Psicotrópicos solo quedaron Jacobo, Poncho y Pablo ya que los demás fueron renunciando fue entonces cuando Pablo le propuso a Poncho hacer una banda con Rita también surgió incorporar a Patricio Iglesias quien aún no tenía batería pero que golpeaba cuanta cosa tuviera a su alcance y mostraba una gran intuición musical decidieron llamarse Santa Sabina en honor a María Sabina, mítica curandera de la Sierra de Oaxaca comenzaron a ensayar durante los últimos meses del año y montaron las primeras canciones cuando Alfonso André, baterista de Caifanes, los escuchó le sugirió integrar a su excompañero Jacobo en los teclaros al Caifán le gustó tanto la banda que también les consiguió su primer concierto con ocho canciones se presentaron en el Salón Azteca un lugar del centro de la ciudad donde tocaron junto a María Bonita y Simples Mortales a la par de estos acontecimientos Rita conoció a la escritora Adriana Díaz Enciso en una fiesta en Guadalajara Adriana le propuso a la nueva banda participar en un concierto que ella estaba organizando en contra de la construcción de la planta nuclear en Laguna Verde a partir de estos conocieron a la que más adelante se convertiría en la colaboradora más cercana del grupo en un primer acercamiento Adriana fue la segunda representante de Santa Sabina ya que la primera fue Úrsula, la novia de Patricio como buen artista no hubo una diplomacia ni el temple para manejarlos así que no duró mucho en ese papel todos se dieron cuenta de que era mejor poeta que manager por lo que su relación continuaría por el lado de la colaboración en las letras comenzaron a tocar en el circuito de foros de la Ciudad de México en lugares como Rocotitlán, la última caída de la Cumbancha, el Bar 9 y en diversas manifestaciones ensayaban en un lugar que les rentaba el director de cine Alberto Cortés quien los invitó a participar en su película Ciudades Ciegos junto a Saúl Hernández de Caifanes y Sax de Maldita Vecindad los primeros intentos por grabar su música no fueron muy acertados si bien la canción que te pasó de su primer demo terminó en una compilación de discos de Rocotitlán tiempo después mientras grababan un video en el Salón Margo para el programa de videos Águila o Rock en el que Rita también era compositora se les aparecieron un par de personajes que les ofrecieron grabarlos y ofrecerlos a algunas compañías sin experiencia en la negociación con los productores cometieron el error de firmar un contrato de exclusividad con ellos quisieron imponerles un productor artístico con el que no se entendieron y las cosas se estancaron sin embargo no les faltó el trabajo fue una época de mucha actividad crearon el espectáculo Ya no me caben las flores en el cuerpo que fue el primero en el que usaron flores y veladoras creando un espacio místico y ofreciendo al público elementos adicionales a su música Adrián escribió algunos textos que se leían entre canciones los presentaron en la última caída de la Cumbancha y también tocaron en lugares como el Tuti Fruti, Rocotitlán y aparecieron en el programa de Alfonso Teja Eco, música sin fronteras de Televisa sus demos llegaron a sonar en la estación de radio Rock 101 durante 1990 Jacobo decidió salir del grupo sin saber si seguir o no los integrantes de Santa Sabina escucharon el consejo de su amigo Alejandro Markovich de Caifanes lo conocieron en un concierto en Rocotitlán y se interesó en producirlos conscientes de la situación limitante que se mantenía con el contrato que habían firmado buscaron una salida juntos cuando en 1992 apareció el subsello de BMG Ariola Discos Culebra Alejandro se encargó de negociar con ellos y resolver el asunto legal del contrato que habían firmado previamente fue así como se fueron a grabar a los estudios Cherokee en Los Ángeles con la producción de Markovich y el ingeniero de grabación y mezcla Jorge Tutko Santa Sabina salió en 1992 y se presentó en el Teatro Reforma con un lleno total de los cuales se hicieron videos promocionales en 1993 tuvieron un accidente carretero en el cual se volcó el auto en el que viajaban al chocar el camión de carga afortunadamente no hubo tragedias que lamentar aunque si se vieron un gran susto ya que el periodista Ricardo Bravo que viajaba con ellos salió despedido por la ventana milagrosamente no pasó de unos golpes ya que momentos antes del choque no podía dormir lo que posiblemente le salvó la vida a final de ese año Adrián Bellu de Kirin Grison fue llevado a Rocotitlán para ver a Santa Sabina en concierto este mostró interés en producir su segundo disco ellos no podían creer que un músico al cual admiraban mucho estuviera dispuesto a trabajar con ellos la discográfica no puso inconveniente y a comienzo de 1994 viajaron a casa de Adrián en Wisconsin donde tenía su estudio el año comenzó con el alzamiento zapatista que generó un movimiento en el que Santa Sabina estuvo muy comprometido en ese contexto se presentó símbolos en el Teatro de la Ciudad en ese año salió del grupo Pablo Valero e ingresó Alex Otoala su primer concierto fue en el Zócalo de la Ciudad de México en un evento para despedir una caravana que llevaba ayuda a las comunidades zapatistas en 1995 Santa Sabina participó muy activamente junto a otros grupos como Botellita de Jerez Maldita Vecindad o Los Lagartos y la caravana Ricardo Pozas un grupo de estudiantes de la UNAM todos comprometidos con el movimiento zapatista se realizó una serie de recitales en apoyo a las comunidades desplazadas hubo conciertos exitosos como el Rock por la Paz y la Tolerancia y el 12 Serpientes ambos en el estadio de prácticas en la UNAM se intentó hacer un tercero pero fracasó por la intervención de un grupo de jugadores de fútbol americano que impidieron un día antes el montaje del escenario y del equipo de audio un bilacto porril el concierto se realizó de todas maneras en la explanada de rectoría pero ya no hubo control en la entrada ni se cobró por el acceso así que no se pudo enviar la ayuda a Chiapas y además quedó una deuda por los gastos generados como Santa Sabina realizaba las contrataciones fue el grupo más embaucado ellos decidieron responder por la deuda e idearon una serie de conciertos acústicos en el teatro Bar El Hábito para pagarla para estos conciertos invitaron a a partir de esos conciertos Rodrigo estuvo cada vez más presente en Santa Sabina de esa temporada de presentaciones se grabó el disco concierto acústico que salió en edición limitada en diciembre del 95 y se presentó en el teatro de la ciudad el activismo de Santa Sabina en apoyo a los zapatistas no dejó de estar desde entonces por lo que participaron en un sinfín de eventos en los años que siguieron paralelamente a los hechos de 1995 prepararon su tercer disco de estudio al que llamaron Babel tuvo la producción artística del argentino Pedro Aznar con quien tuvieron poca química en muchas ocasiones han externado que el resultado final no los dejó satisfechos además de Adriana Díaz Enciso también colaboró en algunas ocasiones el escritor y locutor Jordi Soler dedicaron el disco a la memoria de Sergio Hernández actor y colaborador cercano al grupo quien murió ese año ya en 1996 prepararon una gran presentación para el disco en el teatro Metropolitan donde aparecía una gran torre de Babel en el escenario con ángeles voladores y proyección de videos a esta altura Santa Sabina era un grupo con una gran capacidad autogestiva que logró hacerse de un gran equipo de trabajo para volver a realizar las ideas del grupo en 1997 los convocaron para hacer el MTV Onplug en la ciudad de Miami, Florida invitaron para la ocasión a Aaron Cruz y Gabriel Brockman de Resorte en el Contrabajo y a Rodrigo Garibay y Libert Terán con quienes ya se venía presentando desde los conciertos acústicos de El Hábitos de ese concierto salió bajo su producción artística el disco MTV Onplug con BMG que absorbió a los grupos de discos Culebra tras su desaparición por el hecho de haber salido en la cadena de videos Santa Sabina tuvo una gran proyección en Hispanoamérica sin embargo la transnacional no aprovechó la circunstancia y no editó los discos en el extranjero ya para 1998 la relación con su compañía discográfica se había deteriorado y más cuando intentaron meterse en las decisiones creativas de la banda lo que hizo que impidieran su carta de retiro a partir de ese momento comenzó la etapa independiente en lo que respecta a la producción de discos Patricio salió de Santa Sabina después del concierto que dieron en la edición de 1998 del Festival del Centro Histórico fue una situación muy difícil de manejar entre ellos ya que a raíz de una lesión en la cabeza Patricio desarrolló un trastorno obsesivo compulsivo por lo que tuvo que ser operado al comienzo del año esta situación lo llevó a un estado de desequilibrio que hizo insostenible su permanencia en el grupo en los meses siguientes lo suplió temporalmente el hermano de Juan Sebastián Pablo Lach de la NAO llenar el hueco que dejaba a Patricio no era cualquier cosa sin duda era considerado uno de los mejores bateristas del país entonces Poncho se encontró en una fiesta al baterista de Querría el Último Grupo de Aguascalientes con el que ya había alternado y le propuso audicionar para Santa Sabina fue así como Julio Díaz se integró a la banda en 1999 en esa época recorrieron distintas plazas de la República Mexicana y visitaron algunas ciudades de Estados Unidos se presentaron en varias ocasiones en el Zócalo de la Ciudad de México y solían tocar cada 2 de noviembre en conciertos especiales de Día de Muertos sus recitales de apoyo a causas sociales no cesaron tampoco el siguiente disco lo grabaron en el año 2000 en el estudio 1111 de Benny Barra Hijo se llamó Mar Adentro en la Sangre y contenía letras de Rita, Adriana, Jordi y una selección de poemas de Javier Villagrutia la letra de la canción que le da título al disco la hizo Jordi cuando Rita le pidió que escribiera algo sobre aquellos que tienen un mar incontrolable interior que hace que su vida sea más fácil que la de otros hicieron un video de la canción inspirado en el cine expresionista alemán y el cine negro como parte de un proceso de crecimiento Juan Sebastián decidió separarse del grupo para estudiar en Holanda así que le hicieron un concierto de despedida en septiembre del 2001 en un lugar de San Ángel les dejó secuencias de algunas de sus partes con las que tocaron en conciertos posteriores en esta ocasión no pensaron en buscar un nuevo tecladista en vez de eso ingresó al grupo Leonel Pérez en el violinchelo ya que había colaborado en el disco Mar Adentro en la Sangre y le propusieron también a su ya habitual colaborador Rodrigo Garibay formar parte de la banda el 2 de noviembre de ese año tocaron en Huautla, Oaxaca la tierra de María Sabina y por medio de una persona de nombre valente conocieron a su hija de María Polonia quien los bautizó al estilo mazateco y les hizo una limpia a partir de ahí establecieron un lazo con la comunidad de Huautla comenzaron así a componer el material para su siguiente disco Espiral Espiral salió en el 2003 con la producción artística de Gary Rosado guitarrista de Consumatum Est en esta ocasión Poncho, Alex y Leonel también aportaron letras al terminar el disco fueron por segunda vez a Europa tocaron en Alemania y España en mayo regresaron a presentar Espiral en el Teatro de la Ciudad y montaron para no variar un espectáculo con elementos teatrales al final del año abrieron el concierto de King Crimson en su visita a la Ciudad de México para ellos fue un sueño hecho realidad poder tocar junto a una banda a la cual admiraban y en la que tocaba su amigo y productor Adrián Bellu presentaron solo el material de su más reciente disco durante su interpretación el guitarrista Robert Fripp fundador de King Crimson los escuchó desde un costado del escenario luego escribiría en su blog que Santa Sabina le había parecido un grupo interesante lo que los hizo muy felices para entonces sus presentaciones habían incluido foros en toda la República Mexicana festivales como el Cervantino y el de la Raza para la Raza abrieron un concierto de Caifanes en el Palacio de los Deportes y tocaron en el Teatro Blanquita en el Museo Universitario del Chopo y en el Hard Rock Live no faltaron tampoco los conciertos de apoyo en las comunidades indígenas Rodrigo Garibay se despidió del grupo y entró en su lugar Aldo Max de los músicos de José por sugerencia de Alex su primer concierto fue en noviembre y con él comenzaron a enfilarse a los festejos por sus 15 años para esta celebración decidieron realizar un recorrido por todas las etapas de la banda hicieron una encuesta por las redes para que su público definiera qué canciones no podrían faltar llegó el 20 de marzo y llenaron el Metropolitan donde tocaron casi por tres horas y media apoyados por imágenes de toda su historia coronaron la noche con la participación de Pablo Valero y Patricio Iglesias el resto del año tuvieron presentaciones esporádicas hasta que el 19 de diciembre anunciaron en un concierto que dieron en el Zócalo de la Ciudad de México y antes de ese concierto de su público la necesidad de tomarse un año sabático para renovar energías y replantear el curso de sus vidas asimismo en los primeros días de 2005 subieron un comunicado a su sitio oficial reiterando esta idea en ese año salió a la venta el disco doble 15 aniversario en vivo que grabaron en el concierto del Metropolitan el año anterior iba acompañado con un DVD que incluyó videoclips, documentales y una colección fotográfica de toda su carrera este mismo año Poncho, Alex, Leonel y Julio graban con el Aragán y compañía el disco Toque de Queda con composiciones de Luis Álvarez y los arreglos de los músicos de Santa Sabina este disco ve la luz a finales del 2005 su siguiente aparición fue en el Festival Vive Latino del 2008 y fue seguida por una serie de presentaciones que incluyeron Monterrey, Tijuana y Torreón fueron anunciados en el cartel de la sexta noche de primavera organizada por el gobierno del Distrito Federal en 2009 pero ya no se presentaron al comienzo del 2010 a Rita se le detectó cáncer de mama un mal que ya había quejado a otras mujeres de su familia comenzó a tomar su tratamiento de quimioterapia pero al sentir que no tenía resultados recurrió a la homeopatía en diciembre se hizo un concierto en su apoyo en el Teatro de la Ciudad en el que participaron entre otros La Lupita, Julieta Venegas, Maldita Vecindad, Frata y Monocordio en esa ocasión participaron juntos todos los integrantes de Santa Sabina es decir, Rita Guerrero, Alfonso Figueroa, Pablo Valero, Patricio Iglesias, Alejandro Otaloa, Juan Sebastián Lach, Julio Díaz Leonel Pérez y Aldo Max Rodríguez sin saber que sería su último concierto Rita Guerrero falleció a los 46 años el 11 de marzo del 2011 en el Instituto Nacional de Cancerología se le veló y se le rindió un homenaje en el Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro de Sor Juana en el que ella fue profesora de canto y directora del coro estudiantil a este homenaje asistió muchísima gente entre músicos, alumnos y seguidores hubo música y despedidas también se presentó el coro que ahora lleva su nombre coro virreinal Rita Guerrero hasta aquí concluimos con la historia de Santa Sabina recordándoles que próximamente volveré a lanzar la dinámica en Instagram para que ustedes pidan su banda favorita y la próxima pues me tocará hablar de Panteón Rococo muchas gracias por ver mis videos espero que les haya gustado y les recuerdo una vez más el rock es cultura consúmanlo a diario hasta luego mi piel empieza a despertar al fresco esplendor de lluvia luminosa que acalla la ciudad brincar tranquila subir edificios y acar en fuentes caídos siempre estás ahí colgando de todo veo una luz que rebasa mi muerte veo el amor que me invita a ser fuerte veo una luz que te basa mi muerte chetía, tía, tía, tía tu monedero, tu monedero es azul como de metal es azul de metal es azul de metal tía, 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 tía tus manos largas dicen chiquis, 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 chiquis cuál es la orilla de la vida humana por qué se quiebra con la sed de sangre quién me ha ordenado comentar la noche con esta eternidad apuestas puertas la línea el corazón es fiel herida cierras los ojos y el incendio no termina esos viejos recuerdos que como miles cuervos arrancan ya mis ojos dejando mis esponjos están ahí, pensaré sobre el piso soy, soy, existo, pienso, luego soy soy porque pienso, porque pienso no quiero pensar más soy porque pienso, que no quiero ser pienso, que porque ¡ah! mujer de agua, pasos de tierra corazón de fuego, voz de huracán alma libre, trascendiendo todo fuerza de amor canto de vida siempre en nuestros corazones tu luz brillará baile que baile ríe que ríe cante que cante tu voz inmortal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!